Antes que nada les quiero comentar que mi perrita está aquí conmigo así que si escuchan algún ruido probablemente sea Candilu Hola como están yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver ahí abajito el día de hoy tenemos una reseña Es algo que no he hecho en mucho tiempo en mi canal Debido a que no me sentía con la confianza y el primero que lo hice se los dejaré acá arribita Ay estaba full nerviosa Pero antes de empezar mi vídeo no olviden seguirme en mis redes sociales tengo Facebook, Instagram y Twitter Paso todo el tiempo en Instagram así que no olviden seguirme en Instagram, escribirme Ahora sí no demoremos más y comencemos el vídeo No cometas errores, la adolescencia es una guerra donde nadie sale ileso Yo creo que esta es una frase que va a definir a toda la serie donde vamos a seguir a nuestra protagonista Debby que es interpretada por la actriz también canadiense Maitreyi Rangmakrishnan Esta serie fue estrenada en abril del 2020 por sus dos productores una que es Mindy Kalin conocida por sus papeles en The Office y su papel en Virgen a los 40 y por Lan Fisher ¿Por qué ver esta serie? En esta serie vamos a seguir como dije a Debbie Debbie es una adolescente que después de sufrir un trauma de ver a su padre morir en un recital de un ataque cardíaco Ella pierde por completo la capacidad de caminar Pero luego de superar el trauma ella vuelve a caminar y decide que este año nuevo será su año y nosotros lo vamos a seguir en todo su camino La serie te va a atrapar desde el minuto uno ¿Y por qué te va a atrapar? Porque esta tiene una manera un poco diferente de contar Ya que tiene una voz en off de un ex tenista estadounidense que es John Patrick McAerrow Que es el jugador favorito del padre de nuestra protagonista Entonces en este camino nosotros vamos a ver desde el momento de que ella sufre trauma hasta el momento de que ella decide Ok yo voy a ser una chica popular Por lo cual ella decide junto a sus dos mejores amigas crear un plan para obtener su popularidad ¿Y qué es lo que hace? Pues ella decide que cada una va a comenzar a salir con uno de los chicos que son medianamente populares Pero son alcanzables para ella Aquí se puede ver que ella es una chica bastante inteligente El problema que al ser una adolescente ella misma tiene cambios hormonales Y aparte hay que recalcar que este personaje tiene problemas con su mal humor Entonces sumándole esto Ella cambia todos sus planes al momento de lanzarse al chico más popular de toda la escuela Entonces aquí es cuando todo comienza a cambiar Pero ok esta es una serie adolescente Sabemos esto es una serie donde una chica quiere ser popular y por lo cual busca salir con personas populares Ok y qué lo hace diferente de las otras series Pues tengo que recalcar que nuestra querida Debbie en esta serie es una chica hindú Y es decir hay que sumarle a todos estos problemas que tenemos de adolescente Como es el autoestima, problemas de identificarte, problemas de descubrimiento sexual Y todo este tipo de problemas a este problema cultural que hay que choca Con la cultura hindú y la cultura estadounidense que son completamente diferentes Hay que sumarle Ella se siente estadounidense Pero su madre le inculca constantemente de que ella es una chica hindú Entonces este personaje tiene este conflicto Y hay que sumarle de que ella vive con un familiar que es considerado perfecto Entonces ella no se siente completamente bien en casa Porque siente que su prima le roba toda la atención Y siente celos de su prima Aunque nunca ella lo va a admitir Tengo que advertirles de que la serie es muy entretenida Y te vas a reír a medida que avanzas en cada capítulo Porque Debbie es muy ocurrida Y le pasa situaciones que son bastante entretenidas la verdad Por eso a mí me gustó bastante esta serie Porque a pesar de tocar temas muy cliché como lo dije anteriormente Le da como que un tono diferente al ser una chica hindú Porque siempre vemos en estas series estadounidenses A la chica que es poco popular Pero que es una chica más estadounidense Pero en este caso el personaje no es igual a todos los demás personajes Entonces por eso yo creo que esta es una serie Que si te gusta este tipo de programas Donde salen adolescentes con problemas de adolescentes Pues yo creo que este te va a gustar Y yo sigue todo el tiempo diciendo Ella es hindú, ella es hindú, ella es hindú, ella es hindú Pero yo siento que es una manera bastante entretenida De enriquecerte de esta cultura Porque yo conozco muy poco de esta cultura Pero al menos al ver esta serie Voy aprendiendo un poquito más Así que por eso también me gusta bastante la serie Y bueno, creo que eso fue todo el video Espero que les haya gustado Si te gustó el video dale like Si no te gustó el video dale like Si te encantó el video dale like Compártelo, compártelo con tus amigas Con tus amigos, con tu hermano, con tu novia Con quien tú quieras No olvides seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook, Instagram y Twitter Y si tienes en mente algún video que quieras ver en mi canal No olvides dejármelo en los comentarios Que yo estaré atenta No olvides suscribirte por aquí abajito Si te gustó este video por favor Dímelo en los comentarios Y así tal vez vuelva a hacer otro tipo de reseña Y quizás con el tiempo vaya mejorando Porque aún me siento nerviosa haciendo este tipo de videos Y bueno, creo que eso es todo Así que me despido Bye